Música 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 Hola Vale Que le están dando, no lo veis, que le están dando Pero sacarlo de ahí, coño, que le están dando Aquí nadie se pega ¿Cómo que no se pega si se está viendo por aquí, cojones? Son imágenes del desalojo que se produjo la semana pasada a Carmen Martínez, una anciana, una mujer de 85 años, vecina de Vallecas, que fue desahuciada de su casa por una deuda de su hijo, por avalar una deuda de su hijo. Pero el caso de Carmen Martínez también es una metáfora de una sociedad profundamente injusta, dual, con una sociedad excindida. Ha tenido que ser un equipo de fútbol, como es el Rayo Vallecano, quien juntó, por supuesto, la plataforma de afectados por la hipoteca, ponga de manifiesto un día más la absoluta inutilidad de nuestras administraciones públicas, de nuestras instituciones. Siempre los ciudadanos van por delante y solo se acuerdan de estos casos cuando el escándalo está servido en la calle. Vamos a ver ahora imágenes de la rueda de prensa de Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, que daba cuenta de la solidaridad que había decidido la plantilla y él mismo, y el propio club, con esta vecina. Pues mira, sí que nos llega, claro que nos llega, indudablemente nos llega, y sé que como ese caso hay muchísimos. Estamos viviendo un momento difícil, un momento complicado, y hay muchas familias que lo están pasando muy, muy mal. Y creo que el peor momento que puede pasar en una familia es cuando te echan de tu casa. Creo que no hay nada más duro que eso, sobre todo en el caso particular que me está hablando, de una señora que llevaba 50 años viviendo en su casa, y que por hacer un gesto que le honra, que es avalar a su hijo, que todo el mundo lo haríamos, indudablemente, ha perdido su casa. Creo que es una situación, por lo menos para tener en cuenta y para pensar sobre ella. Sobre ella y sobre otras muchas, que seguramente hay. Nosotros no nos vamos a quedar parados, nosotros vamos a ayudar. Nosotros vamos a ayudar a esa señora, no solo yo, no solo el cuerpo técnico, no solo el club, incluso los jugadores han sido los primeros que han dado el paso. Dentro de nuestras posibilidades vamos a echar una mano, vamos a buscar a esa señora un sitio para que pueda vivir, para que pueda vivir dignamente, para que no se sienta sola en el aspecto de que se ha quedado sin hogar. El club posiblemente en la semana que viene, bueno, pues hará una rueda de prensa expresa para comentar un poco cuáles son las iniciativas que vamos a tomar para poder ayudar a Carmen. Y yo estoy muy orgulloso de poder echar una mano, la verdad que para mí es un placer, me gustaría echársela a muchísima gente, pero eso es prácticamente casi imposible. Pero esta situación en particular, que es una señora del barrio, que nos atañe y que está tan cercana, creo que nosotros, el club, cuando hablo de nosotros me refiero a todos, no podíamos pasar la oportunidad de no ayudar, ¿no? Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y que no se preocupe ni ella ni la familia porque vamos a hacer todo lo posible para que se encuentre lo mejor que podamos, ¿no? Y en ese aspecto, en cuanto el tema salió y hablamos con los jugadores, hablé con Raúl, con Luis, es decir, todos lo tuvimos claro, clarísimo, que lo que hiciese falta y lo que estuviese dentro de nuestras posibilidades lo vamos a hacer. Entonces, también vamos a tomar una iniciativa para que todo el mundo que quiera ayudar también tenga un canal y tenga un sitio donde poder echar una mano, pero indudablemente nosotros somos muy sensibles a estas cosas porque lo mismo que le ha pasado a ella le puede pasar a cualquier socio del rayo o a cualquier familiar que tengamos y en estos momentos no es tan importante quién te echa una mano, sino que te la echen de verdad, ¿no? En este caso somos nosotros, pues nosotros. En otro caso pueden ser otras personas, pues otras personas. Que en otro caso pueden ser las instituciones, pues también. Pero a lo mejor donde no llegan las instituciones porque realmente no pueden, pues tenemos que, en estos momentos tenemos que echarnos una mano a todos, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a dar un paso adelante, lo vamos a hacer, vamos a ayudarla y vamos a intentar que esa señora, bueno, pues como mínimo viva dignamente, espero que también muchísimos años, como Roberto de la Zorra, que sean muchísimos años los que le queda, espero que viva dignamente lo que le quede de vida. Quedan pocas horas para el juicio de Alfón, un juicio que fue aplazado hace un mes y pico y que ahora se va a desarrollar mañana. Alfón es un joven vallecano que fue detenido en el transcurso de la última general. Es uno de los presos de las huelgas generales y víctimas de la represión, de una doble represión, la que sufren los jóvenes y la que sufren los trabajadores que luchan por sus derechos. Bueno, Alfón, bienvenido aquí a Teleca, a tu casa y a tu barrio. Es un placer estar aquí en la televisión del barrio y nada, agradecer la invitación y el poder estar aquí contigo esta tarde. Muy bien, oye, cuando ves imágenes como las que hemos visto del desalojo, el desahucio de esta vecina, esta anciana de 85 años que se queda en la calle, ahora parece que ya después de todo el revuelo que se ha montado parece que le quieren dar una solución, pero ha tenido que ser la sociedad, ¿no? Ya está un equipo de fútbol de primera división, tiene que dar la cara antes que la administración. Sí, bueno, no cualquier equipo de fútbol, también hay que decirlo, es el equipo de aquí del barrio y, como tal, pues, eso conlleva a que en su identidad estén los valores que este barrio siempre ha fortalecido, valores de humildad, de solidaridad y de apoyo entre los vecinos. Y, bueno, la verdad que ha vuelto a dar una lección a todos esos grandes que, la verdad que es bastante ilusionante ver cómo todavía el barrio mantiene este tipo de iniciativas y cómo la gente se vuelca a la hora de ver cuando suceden este tipo de casos que son auténticos crímenes. ¿Cómo calificarías un desahucio de estas características? Que no deja de ser también un ejemplo, ¿no?, de otros desahucios, cada uno con características distintas, con, digamos, víctimas también diferentes, pero que lo estamos viendo cada día. Este año han encuercido los desahucios, más de un 5% en relación con el año pasado. Es una de las consecuencias más que conlleva el sistema en el que nos han llevado, el sistema capitalista en el que nos encontramos, y como tantas consecuencias que vemos que suceden de este, situaciones totalmente injustas y situaciones terroríficas para aquellos que lo sufren y que siempre, pues, eso mismo, pertenecen a la clase obrera, son trabajadores y gente que es humano, son su único método de subsistencia y que en el momento que no pueden estar subordinados al empleo de la patronal y demás, se ven abocados a este tipo de situaciones. Bueno, me imagino que estarás, serás el primer interesado en que se desarrolle el juicio. Llevas más de dos años, ¿no?, esperando que se celebre. Ya has estado más de 50 días detenido en la cárcel, en un régimen especial, y, lógicamente, esperarás una solución, ¿no?, a este caso. ¿Qué es lo que esperas del juicio de mañana? Sí, claro, a ver, personalmente lo lógico es eso. En mi entorno, en mi familia, yo, esperamos una solución y poder permanecer en libertad. Pero, a nivel colectivo, el triunfo real sería que nuestra influencia sea mayor con la sociedad, sea mayor esta influencia a través de las campañas que se han hecho, a través de la concienciación del problema real que existe, de cómo el Estado español siempre ha reprimido aquella resistencia o aquella disidencia que se ha negado a acatar las normas que son totalmente injustas. Y, bueno, ahí ha estado nuestro papel en estos últimos dos años. Ya estuvimos el 18 de septiembre en la audiencia provincial, ya pasamos por todo lo que es el llegar hasta allí, sentarte delante de los jueces y demás, y no se pudo celebrar porque los policías que tenían que venir a testificar no se presentaron ya que estaban de vacaciones. Así que, pues nada, a ver mañana cómo se desarrolla esto. Bueno, yo estuve presente en los prologuemos de este juicio que finalmente no se desarrolló y tu defensa protestó porque se ha alegado una nueva prueba que no se había presentado inicialmente, ¿no? y que no sé si finalmente se ha admitido. Sí, es uno de los casos, como se ve, lo turbio que está siendo este procedimiento y es un paso más, es decir, analizaron el supuesto material explosivo, que no se sabe muy bien en qué manos estaba, se analiza en marzo de 2013 y se determina que contiene gasolina. Pero yo ingreso en la cárcel el 16 de noviembre de 2012 y salgo el 9 de enero de 2013, es decir, esos dos meses estuve sin que nadie hubiese determinado que aquello que se me acusaba de portar era un explosivo o que era una botella de agua sin más. Entonces, esto también es algo que nos impactó bastante, verlo como encima el informe llega como prueba el mismo mes del juicio y como sin que nadie lo hubiese pedido, ni fiscalía ni nadie, pues la policía lo introduce en el caso y como una prueba que, la verdad que no sé, eso ya a nivel judicial, mi abogado es el experto y él sabrá cómo resolverlo, pero sí, es un síntoma más de lo turbio que está siendo este procedimiento y cómo lo son siempre a la hora de juzgar a cualquier luchadora o luchadora y cómo siempre los juicios por motivaciones ideológicas contienen estas estrategias del Estado. Bueno, comentaba que ya estuviste dos meses, además en el régimen FIES, en la cárcel de Soto del Real y han sido dos años, se van a cumplir o se han cumplido ya dos años, desde tu detención, claro que tiene que ser una zozobra para una persona de 23 años, para un joven de 23 años como tú, tiene que suponer esto un antes y un después, ¿qué ha supuesto para tu vida, para tu trabajo, para tu familia, para tus relaciones, para tus relaciones con los amigos, con el barrio? Bueno, cuando a mí se me detiene y el ingreso en prisión, ahí tenía 21, ahora ya tengo 23 y pues en estos dos últimos años nosotros siempre teníamos ese cierto compromiso como militantes, como gente que se organizaba para salir a la calle a protestar y para continuar la lucha de nuestros antepasados y la que sigue siendo tan necesaria y el día de la huelga pues lo que cambió en mi vida fue el compromiso que yo ya tenía anteriormente, se multiplicó por mil, tanto para mí como para mi familia, ya que ya no solo era el hecho, las injusticias que veíamos en el barrio día a día, la realidad que vivimos en un barrio como Vallecas, que es dura en muchas ocasiones, ya era el ver lo que pasaba dentro de las cárceles y cómo se silenciaba el régimen FIES en sí, que es algo que trajo el PSOE en los años 90 y aprendido de las cárceles de Israel, que todos sabemos cómo es aquello y bueno, se aplicó aquí para sobre todo para los presos políticos y en eso siguen, a mí se me aplica un régimen más o menos suave que es el FIES 5, es el más suave de todos, pero aún así hay condiciones de aislamiento que son bastante duras y que ellos, es su estrategia el intentar tumbar y que acabe con el aguante que puedas tener ahí dentro. Pero luego hay otros casos más duros de FIES 3 que ahí sí que es una tortura constante de 22 horas de celda al día, constantes cacheos y presión, muchas veces hay torturas, hay agresiones físicas por parte de los funcionarios y todo eso está muy silenciado y ahí es lo que digo que cambió nuestro papel, ahí empezó este compromiso que hemos desarrollado dando charlas en todas partes en estos dos últimos años, no hemos parado con nuestra militancia, con nuestra actividad y al revés, nos hemos vuelto más comprometidos, nos hemos formado más, ideológicamente hemos avanzado y así seguiremos. Bueno, desde el comienzo, pero ahora parece que arrecia el tema, algunos medios de comunicación parece que se esfuerzan en declararte culpable con antelación a la celebración del juicio, sacando informaciones muy anteriores de problemas que has tenido con la justicia, con temas que no tienen nada que ver con este asunto que se va a sustanciar mañana. ¿Por qué crees que se hace esto? Es algo sistemático, relacionado con los estados, el estado es su función, la clase en el poder en este momento utiliza tanto el poder político como ideológico, como el poder judicial para callar las protestas. El poder político, pues tenemos al medio de comunicación, el poder ideológico y hacen toda esa campaña y a la vez el poder judicial que cada vez se va endureciendo más y esto, bueno, también tiene su peligro porque estos métodos terroríficos contra la población y en concreto contra los que luchan y contra los que no se quedan de manos cruzadas, pues de brazos cruzados, perdón, pues conlleva a una sociedad más reaccionaria, mucho más represiva y con situaciones como las que se viven en Vallecas, que es un estado policial absoluto. Hace poco, cuando veníamos hacia acá, lo íbamos comentando, yo con mi madre, y es que no paran de pasar coches de policía y es que la presencia es constante y cómo se dirigen hacia la juventud, sobre todo, pero cómo patrullan por las calles a modo de, como simples matones. Entonces, todo esto tiene un peligro que debemos tener en cuenta. Oye, has hecho referencia antes al barrio, al entorno, ¿no?, donde, bueno, se han venido tejiendo relaciones de solidaridad desde hace mucho tiempo, ¿no?, y también en tu caso, ¿eh?, ¿cómo valoras y cómo has percibido tú esa solidaridad que has recibido desde muchos frentes? Bueno, la verdad que somos una familia muy arraigada al barrio. Eso también ha tenido importancia porque, bueno, siempre nos hemos movido por el barrio y conocemos a la gente, pero todo el mundo sabe lo que este barrio conlleva y la solidaridad en este barrio es muy fácil de despertar, ¿no?, prácticamente no hay que hacer nada. A mí me lo han contado cuando yo estaba en la cárcel, pues, pues, cómo rápidamente la gente acudió a ver qué se podía hacer y cómo se podía llevar a cabo la campaña para dar a conocer la situación. Y, bueno, pues, a raíz de esto, sí es cierto que nos ha servido para llegar a mucha más gente que desconocía hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado, que nunca ha parado de hacerlo, nunca ha parado de haber presos políticos y eso sí que nos ha servido para continuar extendiendo a esta conciencia de que es necesaria la solidaridad, sobre todo en barrios como Vallecas. Bueno, imagínate, ya sé que, yo también he tenido que comparecer desgraciadamente en temas no exactamente como este, pero también en un juicio, recuerdo que mi abogado me recomendó, tú, cuando te den la última palabra y tal, si quieres decir tu última palabra, tú cállate. Me imagino que posiblemente te digan mañana lo mismo, pero si tuvieras que decir aquí tú, la última palabra en el juicio, en un medio de comunicación, aunque modesto como este, ¿qué dirías? ¿Qué dirías en...? Tienes razón, en el juicio es mejor estarse calladito, pero, pero, lógicamente, tendría tantas cosas que decir. Te lo digo porque yo me quedé con las ganas, pero bueno. Sí, 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 conozco de lo que hablas, porque hace poco además tuvimos un juicio, el 11 de noviembre, donde la policía se excedió en sus funciones de manera contundente y, bueno, acabaron dando una paliza a una familia mía y demás y luego nos querían juzgar y cuando dijeron lo de la última palabra, sí, es verdad, que daban ganas de salir, pero, lo que diría, a ellos poco tengo que decirles porque ellos, difícil es convencerles, porque ellos no viven la realidad de este barrio, pero la gente sí que tendría tantas cosas que decirles y una de ellas es esta, que no hace falta más que miren a su alrededor, que vean lo que está pasando, que vean que este sistema no es suficiente para mantener una paz social, una estabilidad y que la desigualdad cada vez es más imperante, con lo cual, hay que cambiar de reglas, hay que cambiar de todo, hay que volver a empezar y para eso necesitamos que se salga a la calle, que se organicen, que se vayan a las asambleas de los barrios, que militen en las organizaciones donde crean conveniente y siempre con este carácter de pertenencia a la clase obrera, con este carácter de necesidad de cambio, de revolucionario, como yo lo entiendo, y con este carácter antifascista que también reivindicamos siempre desde Vallecas. Pues muy bien, Alfón, mañana nos vemos en el juicio y que tengas muchísima suerte y todo lo mejor para ti y para tu familia. Muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos. Ayer en el Teatro Paco Raval se constituyó la plataforma Ganemos Vallecas. Más de 500 personas, para sorpresa de muchos, nos juntamos ayer en el Teatro Paco Raval para buscar alternativas, para hacer un diagnóstico y sobre todo para ganar Madrid en contra de esta oligarquía que está gobernando nuestra ciudad en favor de sus propios intereses. Ilusión y participación a Raulales para ganar Madrid. Bueno, sí, Ganemos Vallecas empieza hoy, hoy se constituye el grupo territorial de Vallecas de Ganemos Madrid, esta iniciativa política que pretende abordar las instituciones, cambiar el gobierno municipal, bueno, que defiende una serie de intereses muy particulares hacia un gobierno ciudadano que defienda unos intereses generales, los intereses de la ciudadanía. Ganemos Vallecas empieza hoy con esta asamblea ciudadana que llevamos preparando desde el grupo promotor durante una serie de semanas. En función de lo que se decida hoy dibujaremos el camino que tenemos para conseguir el objetivo de ganar Madrid. Desde Ganemos Vallecas proponemos una serie de asuntos que deberíamos abordar como ciudadanía, uno de ellos es el diagnóstico del barrio, ver cuáles son los problemas, las necesidades y qué soluciones les damos, qué propuestas hacemos para generar un programa colectivo que gane Madrid. también pensar en nuevas fórmulas de participación ciudadana y de buen gobierno que de alguna manera equilibren y le den poder a la ciudadanía para que esto no sea exclusivamente un abordaje institucional, generar un gobierno distinto, que no sea un quítate tú para ponerme yo, esto tiene que ser diferente, tenemos que hacer las cosas de otra manera, entonces hay que hacer el abordaje institucional, generar una candidatura ciudadana, pero hemos vigilido con el programa y por otro lado que también otorgue iniciativa a la ciudadanía como sujeto político para realizar, tomar sus propias decisiones y ser protagonista en la conformación de su propio municipio. Estamos en pleno proceso, el siguiente paso, el más inmediato para que esto tenga sentido es recoger las firmas de apoyo que estamos demandando, que son 30.000 firmas de apoyo, llevamos ya 17.000 y en la medida en que lo consigamos veremos que esta iniciativa para ganar Madrid tiene sentido, entonces invitamos a todos a que firmen, a que den su apoyo y a que se sumen a este proceso en Vallecas, vamos a tener reuniones periódicas y que, bueno, aquí estamos para ganar Madrid. Canemón Madrid, como sabes, es una candidatura ciudadana que quiere componer a las elecciones municipales del próximo año y ahora mismo justo en lo que estamos es conseguir apoyos, firmas de ciudadanos y ciudadanos de la nación de Madrid y también de otro lado fundamentalmente de Madrid, 30.000 apoyos que demuestren que tenemos el aval, el apoyo, el respaldo suficiente de la ciudadanía para presentarnos a estas elecciones. ¿Cómo la gente se puede sumar, las regiones y los rutinos se pueden sumar a esta campaña? Ahora mismo hay dos maneras fundamentales. Una es participar en las asambleas que se están abriendo en distintos barrios de Madrid, por ejemplo, en la que hoy estamos en la Nemos Vallecas y la otra es entrar a manemormadrid.info y pinchar en la estancia de apoyo y firmar la candidatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Noviembre, jornada de paros y de lucha en el sistema educativo maderleño convocado por diferentes organizaciones sindicales de estudiantes, de profesores y por colectivos de estudiantes. Bueno, estuvimos en la manifestación que se llevó a cabo en Neptuno, desde Neptuno hasta la Puerta del Sol y recogimos algunas impresiones. Hoy los estudiantes estamos de nuevo apoyando a los profesores de la educación pública que han hecho comisiones obreras, ha convocado pares parciales en los institutos, en la Comunidad de Madrid y pensamos que la batalla tiene que continuar. Igual que empezamos el curso con muchísima fuerza, con una huelga de tres días que vació por completo las aulas y que llenó las calles de jóvenes que decimos que no a volver décadas atrás cuando solamente los ricos podían estudiar, hoy es un paso más, pero lo que hay que hacer evidentemente es responder con más fuerza todavía, con toda la fuerza que la marea verde ya ha demostrado en muchísimas ocasiones y para eso lo que es necesario es una nueva huelga general de 72 horas de toda la comunidad educativa, de padres, profesores y estudiantes, por eso desde el Sindicato de Estudiantes insistimos a los dirigentes de comisiones obreras, de UGT, de Estrés y de CEAPA en que escuchen precisamente el clamor que ha habido en las calles durante estos dos años y que convoquemos precisamente esa movilización que estamos seguros que va a ser el paso definitivo para que el ministro Berset tenga que ir obligado por la presión de ser una persona tan odiada fruto de todas las políticas criminales que se están llevando por delante el futuro de la juventud. Paco García de Comisiones Obreras de Enseñanza, bueno, ¿cómo valoráis la jornada de hoy? Bueno, los datos de participación definitiva los tendrá la compañera de la Federación de Madrid, nosotros entendemos que la jornada va a ser una jornada importante de movilización, que hay que seguir movilizándose, que el gobierno no cambia el paso, que el proyecto de ley de presupuestos de educación para el 2015 profundiza en la lógica de los recortes, además de todo lo recortado que lo consolida, pone encima de la mesa a acabar ya con el 94% de la partida destinada a educación compensatoria, que es tanto como decir de la partida que quedaba, lo que quedaba para ayudar a los chavales que tienen más dificultades de aprendizaje, medidas de apoyo, de atención a la diversidad, pues todo eso se volatiliza y se va además a financiar la formación profesional básica, que es tanto como decir que el dinero que estaba previsto para apoyar a los chavales que fracasan se va a ir a financiar su segregación en esa formación profesional básica que no tiene salida, por lo tanto, hay que seguir peleando, hay que seguir estando en la calle contra los recortes en educación para que este gobierno o cualquiera que pueda venir sepa que la educación tiene que ser una prioridad y que no nos vamos a conformar con cualquier cosa. Si no roban el futuro, si no roban el futuro, bloqueamos la ciudad. Arriba, 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 todas a luchar. Si no roban el futuro, si no roban el futuro, bloqueamos la ciudad. Vuelve a generar, porque es Brasil y un paso atrás, con el otro recortes, vuelve a generar. Esta semana está prevista la aprobación de la llamada Ley Mordaza, una ley que tiene preocupado sobre todo a aquellas personas, a aquellos colectivos, a aquellos sectores que se resisten a la aplicación de unos recortes y unas medidas que son contrarias al buen hacer y al buen desarrollo de la sociedad, fundamentalmente, de aquellos más vulnerables a los efectos de la crisis. Contra esta aprobación, contra esta ley, se desarrolló una acción en la Puerta del Sol que llevó a cabo el colectivo No Somos Delito. No Somos Delito No Somos Delito No Somos Delito No Somos Delito ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no somos delitos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no somos delitos! ¡Que no! ¡Que no somos delitos! Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos hoy aquí reunidos porque nuestros derechos están en riesgo. El proyecto Ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Parlamento percena nuestros derechos a la libertad de expresión, reunión e información. Esta ley protege más a la policía que a los ciudadanos, emplea conceptos vagos e indeterminados para justificar la actuación de la policía, aumenta el número de sanciones, disminuye las garantías de los ciudadanos y ciudadanas. Todo ello sin incluir mecanismos independientes de control policial. El resultado es previsible. Más abusos y más impunidad. Afirmamos que no hay un problema de seguridad ciudadana ni razones objetivas que justifiquen el aumento de infracciones o el endurecimiento de las sanciones. Nos oponemos a que la ley limite los lugares en los que pueden celebrarse reuniones y manifestaciones, como aquí, hoy, y en particular que la reforma pretenda limitar las protestas ante el Congreso, Senado y Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas. Rechazamos que esta ley sancione formas de protesta pacífica que no causan daños a personas o bienes. Manifestarse espontáneamente cuando no ha sido posible la notificación puede sancionarse hasta con 600 euros de multa. Alertamos que esta reforma legislativa pone en peligro la libertad de información. Tomar imágenes no autorizadas de la policía puede costar hasta 30.000 euros de multa. Periodistas, activistas y la ciudadanía pueden ser sancionados y sancionadas y pagar un alto precio por grabar o difundir datos de autoridades y fuerzas de seguridad. Con ello, no solo peligra el derecho a la libertad de información. Peligra también la posibilidad de mostrar abusos y acabar con la impunidad. Imposibilita demostrar los abusos policiales en los juicios de reclamación ciudadana, aumentando la impunidad actual con la que se actúa tanto cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Exigimos a las autoridades que protejan nuestros derechos y faciliten la protesta social. Eso es lo que queremos. No queremos que la amenaza de sanciones disuada nuestro derecho a disentir porque es nuestro derecho. Nos negamos a poner un precio a nuestra protesta. Recordamos además que a través de la tramitación de esta ley quiere reformarse la ley de extranjería para legalizar las devoluciones en caliente, a pesar de que estas devoluciones están prohibidas por las normas internacionales. Al impedir el derecho de asilo y el derecho a un recurso efectivo y al poner en riesgo la libertad, la vida y la integridad de las personas que son devueltas sin ningún tipo de procedimiento. Hoy hemos hecho llegar al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa una carta firmada por 16 organizaciones de la sociedad civil. En esta carta apelamos al Comisario a que emita un llamamiento urgente dirigido al Gobierno español a propósito de la reforma de ley de seguridad ciudadana. Reforma que quieren aprobar en Comisión de Interior del Congreso el próximo martes 25 de noviembre. Esto es ya. Apelamos al Comisario por las restricciones ilegítimas que esta ley impone al derecho a reunión pacífica y a la libertad de expresión, así como la incorporación del procedimiento de rechazo en frontera que daría lugar a excursiones sumarias y colectivas de migrantes y solicitantes de asilo. No nos vamos a quedar parados. No nos vamos a callar. Colectivos, organizaciones y ciudadanía seguimos y seguiremos movilizándonos para que nuestro derecho, para mostrar nuestro rechazo a esta reforma que pretende sancionar y criminalizar la protesta pacífica. Y vemos necesario que prenda la llama a la movilización ciudadana con contundencia. Puesto que este Gobierno, si no se siente presionado por la ciudadanía, va a seguir adelante con esta ley injusta. Porque el derecho a protestar se defiende protestando. Porque no somos delito. Y porque movilizarse sirve. Decimos alto y claro, no a la ley mordaza. Todos los años, coincidiendo con Santa Cecilia, patrona de la música, se celebra el Día de la Música y también lo hacen así las escuelas de charangas de nuestro barrio de Vallecas. El pasado domingo se juntaron en el Apeadero, junto al Apeadero de Entrevías y allí dieron un concierto al aire libre para todos los vecinos. El colegio del Palomero Baja. Bárbarao. Oye, ¿qué colegio es? Gracias. 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 De momento aquí estoy como un escritor de novela negra, independientemente de que la temática de mis novelas siempre haya sido un cruce y esté siendo entre la memoria histórica y la novela negra. Es decir, intento introducir mis novelas negras siempre a algún dato de esa memoria histórica, sea de los republicanos españoles, sea de las huelgas mineras de los 60, sea de otras cuestiones que parecen ya olvidadas y que significan un poco la lucha de este pueblo por, diríamos, por la libertad durante muchos años. Vienes a presentar Oración sangrienta en Vallecas, una novela que, como su propio nombre indica, tiene una ambientación vallecana que no es la primera vez que utilizas en tus libros. Sí, es el inspector Ramallo de Acosta, que es la tercera novela y también tiene una novela gráfica, que es un inspector de policía destinado en Vallecas. Lo que ha ocurrido es que en las dos anteriores le han encomendado unas misiones de agente encubierto y ha tenido que desplazarse las dos veces una león y otra asturias. Con lo cual, aunque él desarrolla su trabajo en Vallecas, hasta ahora no había ninguna novela de él centrada en Vallecas. Y la idea de esta novela es que sea la primera de una trilogía centrada en Vallecas. Vallecas no tanto como barrio, sino como una especie de subciudad donde se puedan dar todas las contradicciones sociales y que también sirva un poco como esa trilogía de la crisis, de la crisis social vivida en un barrio que siempre ha tenido una trayectoria y una base obrera. Se decía que Carballo era una especie de trasunto de Basquemontalbán. ¿Qué hay de Ramallo de Acosta en Alejandro Gallo? Siempre lo he dicho que lo que hay es ese amor y esa defensa, diríamos, de los pobres, de la gente humilde. No hay esa situación que Ramallo de Acosta y los personajes y sus amigos tienen en mis novelas que se saltan la ley cada dos que pueden, si eso les permite conseguir los fines que es esa justicia que pretenden. Eso es lo que ya no hay en mí, pero bueno, literariamente y en la ficción sabemos que todo se puede. ¿Por qué hay tantos autores progresistas que se dedican a la novela negra? Porque la novela negra es progresista. La novela negra es progresista. Si no escribiríamos novela policíaca o novela detectivesca. La novela negra es darle un giro a la novela policíaca para denunciar muchas situaciones sociales que se están dando. Y la novela negra llegó a extremos, por ejemplo, el neopolar francés. Después del mayo del 68, toda la novela que se escribe en Francia, que se llamó Neopolar, era una denuncia constante de la situación de injusticia que vivían las sociedades en aquel momento. Un movimiento que un poco murió. Antes citaste a Vázquez Montalbán. Hoy persiste ese movimiento en lo que se llama, un poco ya diríamos más suavizado, no tan radicalizado, pero todavía pervive en lo que se llama la novela negra mediterránea. Cuyos exponentes como por ejemplo Andrea Camilleri, Carlos Lucarelli en Italia, Petro Marcari en Grecia, en España Vázquez Montalbán, el propio Juan Madrid. Es decir, donde se utilizan los resortes de la novela negra para una denuncia y un análisis o para una autorsia social. Bueno, por último, en la última novela, la que vienes a presentar hoy, Oración Sangrenta en Vallecas, también está por ahí la Teología de la Liberación, que tanto Arraigo tuvo aquí en nuestro barrio y hasta el Papa Francisco. Sí, antes te comentaba que en mis novelas siempre hay un cruce de novela negra y memoria histórica. Ya he hablado en otras novelas del exilio republicano, de la guerrilla antifranquista, he hablado de muchos temas muy importantes en aquella época, de resistencia ante la dictadura. Y había una parte que nunca había hablado y era la Teología de la Liberación. La Teología de la Liberación tuvo su importancia sobre todo en América Latina, donde incluso, bueno, ya no voy a hablar de alguien como Ernesto Cardenal, que fue ministro de Cultura en Nicaragua, voy a ir a un paso, un peldaño más abajo, un sacerdote guerrillero, Gaspar García Laviana, era de Asturias, que falleció en Centroamérica defendiendo a los pobres contra las dictaduras centroamericanas. Y esa Teología de la Liberación, pues bueno, se trasladó a Europa de otra manera, ¿no? Era un poco el cura de base, el cura, es decir, que eran siguiendo aquellos principios del Concilio Vaticano II. A partir del año 78, con la subida al papado de Juan Pablo II, eso supone una reacción enorme y, como podemos ver desde entonces, intentaron purgar absolutamente la Teología de la Liberación. El ejemplo más claro lo tenemos con la visita de Juan Pablo II a Nicaragua, en el aeropuerto de Managua, cuando obliga a un ministro de Cultura, que era Ernesto Cardenal, a arrodillarse ante él y le dice que debe renegar de esas ideologías apóstatas, ¿no? Ahí hubo una gran reacción a esos movimientos progresistas en la Iglesia y se les purgó a casi todos. Muchos de ellos han tenido que dejar el sacerdocio, muchos de ellos han abandonado, precisamente... Ahora parece que hay otro giro, hay un giro más progresista, como si se intentara recuperar aquel movimiento. Pero es que no le queda otra salida a la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque toda Sudamérica era donde más fieles tenían. Y debido a esas purgas y a ese giro ultraconservador, el creyente católico de Latinoamérica se le está yendo hasta a posiciones protestantes e incluso evangélicas. Y de ahí que no les va a quedar más remedio si no quieren que, evidentemente, los números no le cuadren ni en cuanto a creyentes en un futuro. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenido a este... tu barrio, ¿eh? Al menos sentimentalmente. Sí, sí, sí. Ya os decía, se lo decía, no me acuerdo de qué. Yo vivía en Arroyo del Olivar y me acuerdo de ir al gimnasio de Salvador Ruiz, que ahora estará cerrado ya hace mucho tiempo. Que es donde está la Atenea Obrero, que son vecinos ahí. Pues nada, muchas gracias. Que yo siempre me siento encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Gracias.